... ...diciembre, desata euforia a la par que aumenta la actividad comercial y en especial incrementa las ventas callejeras. Un mes de alegría, pero también de un inmenso caos en el centro de la ciudad ante el aumento desmedido de venteros ambulantes. A esos centros le pidió a la Secretaría de Gobierno el plan municipal para el manejo del espacio público. Solo faltan 65 días para comenzar diciembre. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación, que se baila de noche y día y es solo cuercas y diversión. De parranda, de ventas y de congestión, sobre todo en el espacio público de la ciudad y más aún en el centro. Por eso a esos centros llaman la atención sobre la importancia de que el municipio diseñe estrategias para controlar ese caos. Llamar la atención sobre la necesidad que tiene el centro de Medellín de que se tomen medidas urgentes para controlar el espacio público en la temporada de sembrino. Es decir, podemos estar pensando que pueden ser el 200 o el 300% más de ventas ambulantes de las que se tienen normalmente en cualquier época del año. FENARCO se sumó al reclamo porque en diciembre pasado ese caos desestimuló el comercio en el centro. Recordemos que la afectación en diciembre del año anterior fue de cerca del 20% de los ingresos y las ventas esperadas. Por eso estamos muy esperanzados de que la alcaldía sea muy efectiva, ejecute los planes de recuperación y reconquista, igualmente que tengamos el acompañamiento de la fuerza pública, la policía. La Subsecretaría de Espacio Público tiene un plan que quiere consultar tanto a comerciantes como a vinteros. Ya tenemos un plan, lo que hemos venido haciendo es construyéndolo participativamente, porque somos conscientes de que no es un plan que esté diseñado desde nuestros escritorios, sino que podamos escuchar a las diferentes asociaciones. Ya estuvimos participando en un foro que fue de dos mañanas en el edificio Coltejer al comercio formal. Aún falta para diciembre, pero amerita acelerar el diseño del plan para que ese mes sea de parranda en vez de la agitación.